Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Con esas mapolitas por todas las amanecías No te volvería a ver Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Estrellita reduciente De la nube color Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía